Buenos días, he decidido empezar a grabar este vídeo que va a ser un fin de a solas conmigo básicamente porque Miriam se ha ido a Barcelona, así que voy a estar sola y creo que la mejor manera para no estar todo el rato trabajando y haciendo o haciendo nada va a ser grabar un vlog y así intento hacer también cosas un poco diferentes yo sola y además dentro de... o sea nada, esta semana que viene ahora ya nos mudamos al piso nuevo así que habrá que acabar de organizar algunas cosillas y demás así que el próximo vídeo probablemente ya sea el vlog de la mudanza y nada, son casi las 10 creo, he desayunado, me acabo de preparar el café y voy a estar haciendo primero algunas cositas de la uni así que os voy a enseñar porque tengo entrega el martes y bueno, como veis aquí ya tengo el café preparado y os voy a enseñar a mí me ha tocado hacer la parte del análisis socioeconómico estamos trabajando en una parcela en el barrio de Chamartín estoy haciendo primero como un análisis de todo Madrid para poder comparar el barrio de Chamartín con Madrid y después como un análisis más concreto de los barrios dentro del distrito de Chamartín ahora de momento solamente tengo como la parte gráfica y ahora voy a tener que empezar a hacer como todas las láminas poner las leyendas y demás bueno, como veis de momento estoy utilizando estos colores pero bueno, aún no lo hemos acabado de consensuar en el grupo así que no sé si van a ser estos definitivamente pero bueno, como que mi guión es de más a menos empieza con el azul oscuro que es el más fuerte y luego bajando hasta el amarillo fuerte y nada, por ejemplo aquí tengo el análisis de la edad media la superficie de las viviendas la renta media de las personas la inmigración aquí tengo los de solamente el barrio de Chamartín y los he ido haciendo como por capas así no tengo como un plano para cada uno y nada, y simplemente aquí tengo la densidad y estoy pensando en cambiar los colores y hacerlo como los demás porque si no queda como muy diferente del resto esta es la lámina que he hecho ahora que sirve un ejemplo más o menos esto lo tendría que hacer pues con el resto de cosas que voy a analizar pero bueno, es perfil de población, personas mayores y entonces aquí está el análisis de todo Madrid y esta zona en blanquito que es esta es nuestro distrito que es esta uno 50.000 y el otro a uno 10.000 y aquí he puesto como todo el degradado de pues eso lo que significa que es el porcentaje de población mayor de 65 años y entonces he puesto pues los datos de todo Madrid y los de Chamartín y después aquí he puesto como unas tablas de una información que encontré que básicamente he puesto pues a la media por los barrios entonces pongo como de todo el barrio luego de cada uno de los distritos he marcado en negrita el nuestro que es este y después he puesto también la ciudad de Madrid para ver un poco la comparación y he hecho también con la proporción de juventud y con la proporción de envejecimiento yo creo que me voy a poner a hacer deporte ahora un ratito y así ya me ducho y me quedo como preparada para hacer cosas hoy porque si no voy a estar así todo el día bueno pues ya me he puesto la ropa de deporte y nada, creo que hoy me toca abdominales y glúteos porque ayer, bueno ayer no, el otro día hice piernas así que creo que esas son las que me toca hoy y bueno últimamente estoy haciendo bastante menos deporte también porque ando muchísimo en plan casi 10.000 pasos todos los días y pues eso tampoco, no sé tampoco no sé, este ambiente no me motiva tampoco mucho tengo ganas de estar en el piso nuevo y poder hacer deporte allí igual que hacía en casa pero nada voy a aprovechar así ahora hago un ratito de deporte y me despejo un poco y estoy alucinando porque parece que estoy morena pero estoy blanca como la leche o sea tengo cero marca del bikini de nada vale bueno que también otra vez me preguntaseis por la aplicación se llama Female Fitness y ahora voy a hacer este, el de abdominales, nivel intermedio y después ya elegiré uno un poco quizás menos intenso para los glúteos o bueno como glúteos aguanto más pues también coger el intermedio de glúteos yo creo bueno pues me vengo aquí a la cocina porque voy a hacer la comida no sé muy bien lo que voy a hacer bueno realmente bastante, sí he sacado este salmón para que se fuese descongelando y tengo aquí este cuarto de aguacate que me lo quiero comer y creo que lo que voy a hacer es poner champiñones y quizás me hago alguna tostadita o así igual me hago una tostada con el aguacate y un revuelto así de setas bueno pues este sería mi plato al final aquí tengo el salmón que lo he hecho a la plancha que lo he hecho a la sartén después tengo este pan que he cogido pan de hamburguesa y le he puesto el aguacate y después por aquí tengo el revueltito de las setas me voy a ir al súper pero bueno voy a ir con estas pintas porque total entre la mascarilla y que está al lado son las 5 y cuarto y os voy a ir al súper al encuentro en el Carrefour Green SESTI quita esmaltes para las uñas y desmaquillante de ojos también necesito y nada voy a coger un poquillo de fruta y tal y más que nada es como una excusa para salir de casa básicamente he aprovechado y me he comprado fruta y bueno he comprado un mango y uvas bueno estas eran las pocas uvas que me quedaban y lo he puesto así todo cortadito y esta tiene una pinta increíble me lo voy a tomar mientras he sacado algunas cosas de la uni bueno pues al final he perdido un poco el tiempo toda la tarde básicamente pero me ha surgido un plan voy a ir a cenar a casa de una amiga así que nada os voy a enseñar como súper rápido el outfit no sé si se ve muy bien pero bueno este top que es de Subduet que me lo pongo todo el rato y después esto que es una falda pantalón no me acuerdo de dónde creo que es de Zara si es de Zara de este verano y obviamente voy a ir con la americana negra para abrigarme y el bolso pequeño y llevo las botas que estas me encantan son nuevas y son de pool y son súper cómodas y llevo estos pendientes que me he comprado todavía en Parfois aunque los he tuneado un poco porque tienen como un aro más grande aquí que se les ha sacado collares de siempre y los anillos y estas uñas que las llevo fatal he decidido que voy a salir ahora un rato a pasear yo sola no sé si vosotros notaréis la diferencia yo creo que sí porque ya lo noto bastante no sé si es como no entiendo por qué tengo tan las cejas como tan poco densas y nada, esta semana ya vamos al piso el martes yo tengo una entrega el martes pero bueno y es el día en el que vienen casi todas las cosas vienen el sofá vienen las camas llegan las cajas desde Barcelona que más vienen a arreglar una cosa de la cocina bueno, como que todo va a pasar el martes o sea, realmente yo creo que para poder ir a dormir puedo ir probablemente a dormir el miércoles o el jueves y este piso lo tengo que dejar si o si el viernes por la mañana así que tengo que dormir allí el miércoles o el viernes y tengo demasiadas ganas ya de abandonar este pisito se me va a hacer súper raro porque ya como que nos hemos adaptado muy bien al principio me parecerá que estemos como de vacaciones igual que aquí y nada, os voy a ir contando ahora que ya me he puesto el corrector voy a pasar al colorete que yo siempre utilizo este clave porque he visto ya muchas veces de Benefit, el Go Go Tint que no se me acaba nunca y viene súper bien para labios y para colorete pero bueno, son los dos coloretes porque mis labios de normal ya tienen como bastante color y eso, mientras os voy a explicar un poco sobre el máster porque ya llevo un mes y medio creo de clases y sí que es verdad que en un momento no estamos teniendo tanto trabajo como yo creía que íbamos a tener, la verdad así que por esa parte, genial quizás es porque estamos haciendo menos de lo que habría que hacer no lo sé creo que a partir de ahora en un mes tenemos como ya la mitad del cuatrimestre y tendré ya muchas menos asignaturas y como ya las entregas así importantes entonces ya veré realmente como me está yendo pero bueno, al menos me está gustando mucho las optativas me parecen bastante útiles e interesantes y me gusta como está enfocado porque es como que todas las asignaturas están pensadas ya para el TFM entonces siento que no estoy perdiendo el tiempo creo que hago un urbanismo luego lo voy a poder utilizar para el proyecto y así entonces creo que eso es como súper útil y nada, ya para terminar voy a poner este Rimmel que es el que utilizo siempre, bueno, desde hace un tiempo de Kiko que es este que es especial porque tiene como dos modos en el pincel como para hacerlas largas y hacerlas densas yo al final solo uso el que está como expandido que creo que es para hacerlas largas notaréis que estoy como media España resfriada pero bueno ya se me está yendo pero es que aquí en Madrid hay unos cambios de temperatura increíbles entre el día y la noche algo que claro en Barcelona no pasa por estar en la costa y aquí es que lo noto ahora sales a mediodía o cuando voy a clase a mediodía hace 24, 25 grados y luego por la noche o por la mañana hace 7 y es como no sé qué ropa, cómo vestirme porque tienes que ir como todo el rato a capas no sé si os pasará también pero es que para mí en Rimmel es como o la máscara de pestañas es lo que más noto la diferencia o sea digo, wow es como que si solamente me ocurre una cosa me pondría la máscara de pestañas porque digo qué diferencia en los ojos del que tiene del que no tiene o sea es que ahora cuando me haga otro vais a ver bueno aquí veis como los dos ojos puestos y nada ahora me tengo que mirar un poco el pelo creo que voy a ir en coleta porque yo unos pelos que vamos no he peinado desde ayer por la noche me hice esta coleta para dormir y aún tengo estos pelos de loca pero bueno que yo creo que no se ven ni tan mal tampoco igual los llevo así sueltos es que se me ha aguantado como la onda muy bien hoy ya es como el último día de pelo antes de lavármelo me lo debería lavar esta noche o mañana no sé si no lo veo tan mal me lo lavé antes de ayer pero no lo veo mal no sé no me lo voy a peinar porque si me lo peino se me va a poner como pero bueno yo creo que está bien más o menos para salir yo sola tampoco y esto creo que voy a salir por todo el barrio este que tengo ahora cerca chuecas, alamanca y demás para aprovechar estos últimos días bueno el último fin de probablemente el último día que pueda ir a pasear por el barrio así que voy a aprovechar porque luego esta parte me voy a ir a más lejos y ya pues a partir de ahora tendré que pasear por otras zonas que también me hace mucha ilusión pero bueno, ya para despedirme un poco de este barrio nada, me voy a poner un poco de colonia que yo uso esta, la de Victoria's Secret la bombshell desde hace mil años o sea que descubrí un truco bueno no sé si es un truco o qué pero descubrí que la colonia aparte de ponerla detrás de las orejas y en las muñecas se pone en la parte de detrás porque cuando tú salvas a la gente y le das dos besos o un abrazo realmente lo que te están oliendo es la espalda, no por aquí delante entonces no sé ahora siempre desde que descubrí eso siempre me la pongo también un poco por aquí y por aquí bueno pues al final he estado he enviado tiendas y todo porque es que aquí los domingos abre todo y estoy en busca de un jersey pero nada, he ido como a 50.000 tiendas he ido a un iclo que estaban como súper suaves y muy bien pero no me acaba de gustar el corte por abajo así que al final no me lo he cogido además estaba súper bien de precio no sé, ese lo tengo en la mente porque después he ido a Zara, Pool, Anun a Subduet y en ninguno he encontrado ninguno que me gustase es como que tengo una idea de jersey aquí en mi mente que quiero y que veo como combinaciones pero no todas las piezas juntas me va a mucha rabia porque cuando lo encuentres que me da igual lo que cueste porque lo voy a comprar así que nada y ahora he estado hablando con una amiga y ahora voy a hacer la cena que vaya, tengo que hacer sobras tengo aquí en la nevera el canónigos y rúcula que además me va a caducar y bueno, como ahora voy a tener la abundancia y todo es que me lo tengo que comer todo ya y después tengo esto que son sobras de ternera medio picada con un poco de tomate que lo usé para hacer boloñes ayer y bueno, creo que lo voy a aprovechar y voy a hacer como una quesadilla con esto y encima pues le meteré más cosas voy a meter creo que tomate que también los tengo que terminar a ver, lo voy a meter tomate queso y quizás también le voy a poner un poco de aguacate bueno, y además a la enchilada tengo que ver a qué le pongo voy a poner tomates cherry mozzarella creo básico de siempre pero como veis todavía tenemos como toda esta comida aquí en la nevera bueno, mi mitad y la de Miriam pero es que jo en dos días nos vamos a ir mañana vienen mis padres así que tampoco sé cuánto voy a comer de esta comida y nos lo tenemos que terminar ya todo o al menos lo máximo porque no quiero como estar mudándome con comida pero bueno, es que lo peor de todo es el congelador o sea, es que lo tenemos petado bueno, este es el mío que tengo muchas cosas pero es que encima tengo cosas de Miriam que me ha colocado aquí su brócoli pero es que tengo como 50.000 cosas no sé, no entiendo por qué tengo tantas cosas bueno, igual voy a comer un helado de postre y así también voy vaciando no sé ah, tengo como setas bueno, da igual no sé no, nada de lo que tengo aquí me lo voy a comer ahora pero bueno, por ejemplo tengo una lasaña que igual me la puedo comer mañana bueno, que os estoy contando cosas que nos importan pero bueno tengo aquí como esto de la boloñesa esta y creo que lo voy a echar como un poco de clara de huevo no sé en vez de echarle un huevo directamente creo que lo voy a echarle solo un poquito de clara para que coja como un poco de textura diferente ahora que ya está calentito ahora que ya está calentito y por aquí estoy calentando la tortilla bueno, pues al final este ha sido el resultado final aquí tengo como la carne con el tomate la clara de huevo un poquito de queso y un poco de aguacate y después aquí tengo la mezcla de rúcula con canónigos tomates cherry, mozzarella y un poco de mermera de tomate y bueno creo que voy a cortar aquí el vlog tenía más partes pero bueno ya lo vais a ver en el siguiente vídeo porque yo creo que ya está bastante largo este vídeo y además llevo ya dos o tres semanas sin subir vídeo así que yo creo que ya toca así que nada espero que os haya gustado ya los próximos vídeos van a ser en el piso nuevo así que nada bueno, si os ha gustado acordaros de darle a me gusta y suscribiros aquí debajo a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo ¿y yo?